¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que se llama Sleater.io Que me lo estuvieron pidiendo bastante en los comentarios, así que hoy vamos a hacer este gameplay A ver qué tal nos va, y mi nombre va a ser... Ese, va a ser mi nombre el día de hoy Esta es la pobre historia de un pequeño gusano, o lombriz, o lo que sea Que lo único que buscaba en la vida era ser grande, largo, grueso y jugoso Para que sus amigos lo apreciaran Porque en este mundo de Sleater, si no eres demasiado grande ¡Oh! ¡Pero qué buena entrada! Vamos a agarrar todo esto antes de que me la aplique... ¡Oh! ¡Otro más! ¡Otro más! Y no, no, no me vas a quitar mi racha, ¿eh? Créeme que no voy a permitirte tan fácil que me quites mi racha Me estás oyendo, ¿verdad, inútil? Me estás oyendo... ¡Ja, ja! ¡Se lo cargó al pobrecito! Bueno, me llevo esto, me llevo esto con permiso, me pertenece Con su permiso, vamos a ver si puedo enrollar a este Si puedo aplicar esa de enrollarlo ¡Ahí está! ¡Híjole! Se murió el de atrás, pero este es mi trofeo en realidad, así que Vamos a tratar de llevarnos a este ¡Ah! ¡Se suicidó! ¿Pero por qué se suicidan? Oye, está muy amable la gente, ¿eh? El espíritu navideño ha comenzado antes de tiempo ¡Qué buena onda, gente! ¡Qué buena onda! ¡Sí me gusta! ¡Que sean amables! ¡Eso! ¿Ven el gusanito? A la muerte, directo dijo Ese PP siempre duro, como que... Como que ha de ser Epsilon ¡Eps! Amablemente se avientan Sobres de mí No se pueden resist... Es que no se pueden resistir a tremendo... A tremendo tamaño No se pueden resistir a tremendo tamaño ¡Ven nada más! Creo que así... No sé... Podría llegar tal vez a la posición número 10 Espero, no sé... La verdad no lo creo ¿Por qué? Porque no No lo creo, pero... Pero me está yendo bien ahorita por lo pronto Estos tipos que... A ver, culebritas arcoiris, vengan para acá Señores culebras arcoiris Háganme el favor de alimentarme, vean Soy grande Sí, soy fuerte Pero aún no lo suficiente Uff, allí se están haciendo unas buenas entradas estos tipos Se están haciendo unas buenas entradas Yo me voy a comer esto Con permiso ¡Carroñeros todos! Gusanos carroñeros Uff, uff Uff, ese va a chocar conmigo Va a chocar conmigo por poquito No se le hizo No se me hizo ¡Ay! Va de nuez, mi racha ganadora Se acaba de perder y acabo de encontrar aquí unas buenas luces ¡Uy! ¡Uy! Me acabo de encontrar Mucha comida ¡Comida gratis! ¡Sí! Pudo recuperarme Pudo regresar hasta donde estaba Y esta vez no me voy a descuidar, definitivamente ¿Pero qué? Tengo que poder, mira Aquí sí se puede ¡Aquí sí se puede! ¡No! ¿Por qué? Ya no voy a ser tan hambres, eh Ya no voy a ser tan hambres Y voy a procurar ya no chocar con estos ¡Bien! Esto es lo que estaba esperando Por eso estaba entre los grandotes Porque yo estaba esperando Este momento En el momento Justo De podérmelos comer A todos El momento clave De poder comérmelos A todos ¿Ves? Híjole Igual pude irme por los de arriba Pero es que Allá ya se estaba congestionando el asunto Por eso mejor viene por los de aquí Es mejor Agarrar poquito Y sobrevivir Que empezar a comerte todo Y que te maten a la mera hora, ¿no? Por ejemplo este grandote Este compadre que me está robando mi comida Me lo puedo echar ¡Me lo puedo echar! ¡Hijos de su madre! ¡Se me cerraron! ¡No! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Sí! ¡Bien! Comenzamos la siguiente partida Bien Bien, bien, bien Recupera Recupera Tepsilon Yo sé que puedes recuperarte Yo sé que sí puedes recuperarte Esto es mío Nadie me lo quita ¿Me oyen? ¡Mío! ¡Me pertenece! Dice Tepsilon por todos lados Sí, sí, sí Sí saben leer, ¿verdad? Bueno, no dice Tepsilon Dice Pepe Siempre Duro Porque esta es la historia De Pepe Siempre Duro Sí, así habíamos comenzado Que esta era la historia Del pobrecito Pepe Siempre Duro Que estaba Con el sueño de la grandeza Literalmente Tenía un sueño de grandeza Literal Y este gusano me robó mi comida ¿Qué le pasa? A ver A ver Esto te va a pasar por tragón, ¿eh? Por tragón Te la voy a aplicar Uy, de ahí no sale 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 Creo que a fin de cuentas Terminó suicidándose El pobre tipo Así Así Esto me pertenece Sí, cómanse aquellos No me importan Yo comeré lo que tengo aquí Saco mi cabecita por este lado Sí, ya te vi con tus intenciones ¿Lo vieron? Se me quería cerrar Pero no No se le... Uy, mira este verde Se murió Y yo me lo como Se murió Y yo me lo como Hoy tengo 5 mil puntos Pero me falta todavía Hoy esto Es justo lo que yo necesitaba Con permiso Me pertenece Yo lo vi primero Yo lo vi primero Yo... Todos carroñeros aquí En serio que este juego Les digo que es para puros oportunistas No se trata de que tú mates El 100% de las veces Sino que Le robes la comida a los demás Que con tanto esmero Y suerte Pudieron matar a los demás ¿No? Este morado Si me lo pudiera comer Si tan solo pudiera comerme Lo podría llegar a los 10 mil puntos Tal vez Mira este Míralo Míralo El chamaquito El chama... Uy, mira este Me regaló toda su comida Como si fuera navidad Como si fuera navidad ¿Qué? ¿Qué pasa morado? ¿Quiere comer o qué hace? ¿Qué haciendo? No, no No se te hace Sí, ya sé Vi tus negras intenciones Es que Como que se trata de predecir Cuando alguien va a acelerar Y cerrártelo en ese momento Te le cierras Y ganas Oh, mira Ni me había dado cuenta Que este chocó conmigo Uy, pobre vato ya Se murió Se murió Me le cerré y se lo cargó Uh, bien Justo lo que... Justo, hijos de su... Hijos de sus oportunistas Madres de veras Ahí voy Ahí voy Vio todo Todo me pertenece Todo me pertenece Todo Todo para mí Todo para mí Todo para mí Con el chiquito Podría complicarme las cosas El chiquito No, olvídenlo Se suicidó Eso es lo que les digo Que pasa por andar de hambre Por andar de hambre Eso es lo que te sucede Compadre Eso es lo que te sucede Por andar de hambriento ¿Sabes? Te mueres Mágicamente te mueres Agarro las bolitas Que están por acá Agarro las que están por acá Y todos felices Todos contentos Todo sabroso Entrale a la party Mi gusanito Entrale a la... No, olvídenlo Es demasiado peligroso Puedo arriesgar Mis 10 mil puntos Que ya tengo 10 mil puntazos Que ya tengo Mira, aquí hay unos verdes Aquí hay unos verdes Este, ¿por qué chocó conmigo? Ya cuando tienes este tamaño La gente ya choca contigo Espontáneamente Por andar de hambrienta Vamos a comer Puntitos rojos Vamos a comer Puntitos rojos Vamos a comer Puntitos amarillos Vamos a comer Comiendo como si no hubiera mañana De hecho, ¿saben? Este video Lo pienso Ya se estarán dando cuenta Que lo pienso hacer con cortes Pero en este punto del video Ha estado tan interesante La situación Que ya no hay cortes Estoy seguro Que en esta parte No voy a hacer cortes En el video Porque se puso interesante La cosa Se puso interesante La cosa ¿Ves? Gusanito ¿Por qué? ¿Por qué? Es que... No, gusano Así nunca vas a llegar Lejos en la vida Créeme que yo estaba cometiendo Los mismos errores Que tú en el pasado Cometí los mismos errores Que tú en el pasado Pero... Pero ya no vuelvo a hacerlo Me di cuenta Que este es un juego De oportunistas No te sacrifiques en vano Simplemente espera A que otro se sacrifique Y si le sale bien la jugada Pues le robas la comida Y ya Juego de oportunistas Así es como llegas Al ranking mundial Llevo 11 mil puntos ¡Wow! Creo que... Que podría tal vez Si me comiera un grandotote De mi tamaño Podría llegar al ranking Ahorita no estoy en el... Ni en la posición 10 Pero... Tengo fe Tengo... Tengo fe Tal vez no lo logre Pero... Yo tengo una pequeña Y leve corazonada Seguiré comiendo puntitos Por lo pronto Es lo único que me queda Comer puntitos Pero no veo a nadie ¿Se dan cuenta Que ya desaparecieron todos? Creo que ya me fui muy a la orilla Tengo que regresar Tengo que regresar Ya me alejé demasiado de casa Hola Ya llegó Pepe siempre duro La lombriz asesina Que todos desean Y que a todos Se les antoja Kunshot ¿Me alimentas? Por favor Dime que tú también Te vas a suicidar Como el verdecito ese Dime por favor Que tú también Te vas a suicidar Joder Tengo que tener mucho cuidado Porque ya entre más grande eres Más van a tratar de asesinarte Más van a tratar de hacerte morir Así que mira Por ejemplo este chiquito Bueno no sé si tenga Los tanates suficientes ¿Qué pasa amigo? ¿Tiene los coyoles suficientes Como para quererme matar? ¿O qué? Ese 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 gunshot Mira Míralo 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 Bien Pobrecito No Pobre alma en desgracia Pobre alma en desgracia Me cierro aquí ¿Se dan cuenta? Espero a que voltee la cabeza Y cuando voltee su cabeza Me vuelvo a cerrar Bien Vamos bien Creo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eh Míralo ¿Sabes qué? Gunshot Ya no te quiero en mi vida Uy Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Ese gusanito estuvo a punto de Asesinarme Pero no se le hizo Pero no se le hizo Uff Eso estuvo cerca también Uy Uy Qué cerca estuvo Qué cerca estuvo Ya se terminó muriendo este de acá Por fin Lo logré Lo logré A fin de cuentas Yo creo que se aburrió De estar dando vueltas Y dijo Ah ya Inguesu me muero Pues ya qué Ya qué le hago Jamás voy a salir de aquí Créanme que ya ni me importaba Ese que estaba encerrado Pero Ni modo Ya cuando tienes este tamaño Es casi imposible Que se escapen las presas Casi imposible Vean Yo me quería comer al verde Pero ya no Ya no quiero Ya no quiero comérmelo Yo me lo iba a comer Pero ya no Huye de aquí Lárgate Tengo 13 mil puntos Ya no estoy subiendo tanto como antes Ya no estoy subiendo tanto como al principio Llegué a los 10 mil como si nada Pero Me la voy a llevar tranquilo Voy a ver si logro Llegar por lo menos a los 20 mil Para llegar a la posición número Ya estoy en el ranking Oh Estoy en la posición número 7 Mi cuenta me había dado ¿Por qué? A ver A ver A ver Híjole Voy a chocar Me estoy distrayendo Por andar viendo el marcador Ya me pasaron a la 8 Por andar viendo el marcador Estoy a punto De morir Por andar viendo el marcador Aquí hay puntos de colores Que van a ser mi Híjole no Estoy empezando con el hambre Estoy viendo que estoy bajando en el ranking otra vez Y estoy empezando de hambriento Así que Cármate Serénate Pepe siempre duro Pepe siempre duro Tú puedes Tú puedes Nada más es cosa de que te relajes Esperes la oportunidad perfecta Híjole Posición número 9 Bueno Por lo menos si no llego a la 1 Puedo decir que llegué a la 10 Digo a la 7 Y a la 10 Llegué a la 10 A la 9 A la 8 Y a la 7 Uf No Me cargó el payaso Todo por andar viendo el mugroso ranking ¿Por qué? Dios ¿Por qué? Todo por andar viendo el marcador Será otro día Supongo que otro día Ya vimos cuál es la técnica Yo ya me fijé cuál es la técnica Ser oportunista Esa es la clave del éxito Hasta aquí voy a dejar el gameplay Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si llegamos a tener suficientes likes Pues voy a subir otro video De slither.io Así que Pon tu pulgarcito arriba Por favor Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Chau!